¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Los besos en mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte con eterna Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, no olvidé tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue dar de...